nuevamente con todos ustedes para una nueva sesión de concepto terapia la palabra como herramienta herramienta de sanación de curación de claridad de esa claridad que realmente sana y cura realidad que nos permite encontrar en las palabras un aliciente una forma de decirnos y de decirle al mundo cualquier tipo de idea de situación de realidad tenemos muchas palabras y hoy escogemos una al azar y escogemos una que es una palabra interesante la palabra espectáculo esa palabra de que habla de una función o diversión pública también de algo que atrae la atención y que realmente es la acción que causa escándalo o extrañeza y es una palabra multisémica polisémica una palabra que tiene muchos significados y entonces bueno el espectáculo realmente tendrá importancia terapéutica creo que asistir a un buen espectáculo dicho esto en la función pública esa de entretenimiento realmente alimenta alimenta la mente alimenta el alma alimenta realmente nuestros nuestros sentidos y como ese alimento va a repercutir entonces en nuestra salud en nuestra salud mental que necesita de espectáculos y el mundo del espectáculo en consecuencia es un mundo realmente muy interesante y que está presente en todas las sociedades con diferentes grados de desarrollo pero significa el avance de una civilización los espectáculos y esto nos lleva realmente a buscar y desde un punto de vista más social a buscar cuáles son los espectáculos que realmente le llaman la atención a la gente en una determinada sociedad y que veamos por ejemplo porque un espectáculo por ejemplo como la corrida de toros a pesar de toda la tradición y toda la carga de tradición que siente como todavía es vigente para mucha gente respetando probablemente sus puntos de tradición pero realmente nos llama la atención como ese sufrimiento es un espectáculo también tenemos los peores que eran los seres humanos como espectáculo también mucha gente puede considerar que realmente muchas de las cosas que se hacen por ejemplo en los shows de realidad televisiva en los reality shows entonces son realmente espectáculos y entonces hay que valorar realmente la los valores de una persona y esto puede ser polémico para muchos se pueden valorar en base a lo que le divierte como espectáculo dime qué espectáculos te gustan y probablemente pueda ser algunas muchas inferencias de lo que son tus realidades de lo que especialmente son los valores esos valores que por ejemplo se caen cuando una gente encuentra en espectáculos sanguinarios en espectáculos en donde se rebaja la dignidad de una persona o inclusive la dignidad presente en cualquier ser vivo y eso es un espectáculo entonces yo creo que y esto es una opinión personal a lo mejor levanta mucha mucha polémica creo que de acuerdo la evolución de una sociedad la evolución de valores de una sociedad se puede ver de acuerdo a los espectáculos que realmente buscan y que quieren y otra de las preguntas es que realmente quién da esos espectáculos quién los hace quién 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 hace por ejemplo que elementos que dañan la dignidad y que quitan la dignidad sean realmente elementos para sacarle provecho de provecho económico y esto es una pregunta que lo resuelve nada más la ética la terapéutica del espectáculo a qué espectáculos asiste usted será hasta la próxima oportunidad de otra sesión de conceptoterapia